Y la denuncia tiene que ver con eso. Ustedes saben que todos los años se realiza en Venecia la Bienal, la famosísima Bienal de Venecia. Centenares de miles de personas acuden a Venecia para visitar los pabellones de una infinidad de países del mundo. Si usted se mete en internet conseguirá que todos los países de América Latina, por ejemplo, buena parte de ellos, están preparando su pabellón para Venecia. Bueno, el plan del imperialismo norteamericano y de sus secuaces europeos era que la voz de Venezuela, que la identidad cultural de Venezuela no se escuchara, no se hiciera presente en Venecia. Y el presidente Nicolás Maduro, en medio de grandes sacrificios, ha dispuesto de unos recursos para que la identidad cultural, la voz de Venezuela, también se escuche en la Bienal de Venecia. Que los centenares de miles de personas que acuden a esa Bienal no se consigan con el pabellón de Venezuela cerrado con un candado, sino que lo reciban abierto y que puedan mirar ahí dentro esta hermosura colorida que es Venezuela. Pues bueno, a pesar de esos sacrificios, hoy me están confirmando, permanecen bloqueados por un banco italiano los recursos aprobados por Venezuela para sostener en Venecia su presentación desde aquí, desde mayo hasta noviembre. Un banco italiano tiene los dineros de los venezolanos, lo que los venezolanos con mucho sacrificio hemos administrado y dispuesto para hacernos presentes con nuestro arte, con nuestra cultura, con nuestra arquitectura en Venecia. Lo tiene ilegalmente retenido un banco italiano, que le está haciendo la tarea al imperialismo norteamericano y a las actitudes imperiales, también lamentablemente de la Unión Europea. Es muy grave, porque fíjense que lo que ellos argumentan, lo que le dicen al mundo y algunos venezolanos repiten por ignorancia o por conveniencia, es que las sanciones que han dictado son contra siete personas, contra los funcionarios tales y cuales, que supuestamente tienen no sé cuánto dinero depositado en cuentas, no sé cuánto, y que los únicos afectados son ellos. Pues fíjense, como la cultura venezolana está siendo sometida a un crimen, porque yo denuncio ese bloqueo como un crimen cultural contra la identidad de Venezuela, contra el derecho de la cultura venezolana a hacerse presente allí en Venecia. Es un crimen cultural que están cometiendo. Y en plazo a las autoridades italianas a que ordenen a ese banco que desbloqueen esos recursos al término de la distancia, para que Venezuela pueda llevar su voz con normalidad en el plano de la cultura a un evento cultural internacional. Y si no lo hacen, también se escuchará la voz de Venezuela. Buscaremos la manera, buscaremos con ingenio y creatividad la forma para que Venezuela tenga sus puertas abiertas en el pabellón de Venecia. Y los sincerales de miles de europeos y de ciudadanos del mundo que por ahí transiten, no se confían nunca en la puerta del pabellón de Venezuela.